Mira, lambe bicho, rascabicho, tu eres tan cobarde, cabrón, que dice que se pirateó esa canción, que esa canción tu no le ibas a tirar, que si esto, echándole la culpa al productor, cabrón, no, que el productor pirateó la canción, mire, cabrón, no seas tan cobarde, cabrón, es un hombre, cabrón, roncando las canciones y que matar, cabrón, que tu vas a matar a quien, cabrón, tu eres cantante, cabrón, todavía tu hablas de matar en las canciones, cabrón, que es eso, cante sangano, yo no mato, cabrón, yo no brego con pistola, lo mío a los puños, papi, contra quien sea, yo no te tengo miedo, cabrón, tu lo sabes, cabrón, tu le puedes venir con esa feca a todos los cantantes del género que te conocen hace un tiempo atrás, cabrón, yo empecé contigo, cabrón, yo sé lo que tu das y tu sabes lo que yo doy también, cabrón, yo no sé si te estar hablando mierda, ni hacer tiradera, ni nada de eso, ni hacer estas cosas, en verdad, eso no es mi flow, pero papi, tu no respetas a nadie, cabrón, tu no respetas a nadie, tu eres guapo, vamos a un par de puños, cabrón, y ya, donde tu quieras, cuando tu quieras, cabrón, cuando tu quieras, tu sabes que no hay miedo, vamos para el problema, cabrón, a los puños, con quien sea, deje de estar amenazando de pistola, cabrón, que es eso, cabrón, cantecharro, vámonos a los puños, cuando tu quieras, si quieres lo ponemos en un live, cabrón, a los puños, contra quien sea, cabrón, y te voy a mandar un rafagazo con maleanteo, voy a sacar un maleanteo en estos días, y te voy a mandar un rafagazo, y yo lo voy a sacar yo, si, yo lo voy a sacar, cabrón, di que te, di que te vamos a secuestrar, cabrón, muere, cabrón, ven, secuéstrame, cabrón, a que tu no vienes y me secuestras, baja para PR, cabrón, vente, y secuéstrame en PR, canto de sangano, je, guerreamos, contamos, cabrón, aquí se muere por dinero, mi vieja siempre me dijo que después de Dios el respeto es primero, por eso no me dejo, con el que sea formamos el chispero, te vamos a explotar los collares que te hizo el santero, guerreamos, contamos, estamos activos, mi gente, voy a sacar un maleanteito que tenía ahí guardado, que no era ni para sacarlo ahora, lo voy a sacar en estos días, espérenlo, estamos activos, los amo con cojones, mis fanáticos, mis fanáticos, deja que salga el disco bendecido, los amo con cojones, aquí no vamos a aguantarles de falta de respeto a nadie, se acabó ya el chiste, ya, estamos activos, aquí todo el mundo es un hombre, todo el mundo tiene dos brazos, todo el mundo tiene un bicho, nadie tiene cuatro manos, nadie es Dios, el único Dios que hay es Jesucristo, el Papa Dios que está allá arriba en el cielo, el único Dios que hay, estamos activos, no hay miedo, aquí no hay miedo, a los puños contra ti, y contra el que sea, siempre como siempre, han bebé hecho, no hay miedo, no hay miedo,